Senador de la provincia de Valverde, reconoce a cinco jóvenes que rompieron récord Guinness de lectura. La oficina senatorial de Valverde con motivo del mes de la juventud reconoció a los jóvenes de esta provincia que rompieron el récord Guinness de lectura. En un acto celebrado en dicha oficina y encabezado por el senador Manuel de Jesús Guichardo, fueron reconocidos los cinco jóvenes que en el mes de julio del año 2011 rompieron el récord Guinness de más horas de lectura consecutiva. El legislador galardonó a José Manuel Bueno, Carlos Reyes, Randolfo Ariosto, Marta Madera y Cristian Rodríguez, en el acto que contó además con la presencia del gobernador provincial Domingo Colón, Norbin Alcántara, director provincial de la juventud, y Milagros Almonte, directora regional de educación, así como otras autoridades y personalidades. Guichardo, al entregar los reconocimientos, tuvo palabras de estímulo para los jóvenes electores, los que dijo deben ser símbolos de admiración y entusiasmo para la juventud de la provincia de Valverde y el país. A todos los jóvenes que se encuentran de toda la provincia aquí, acompañándonos para rendirle tributo a nuestros jóvenes que han sido capaces de exaltar el nombre de la provincia de Valverde y por eso hemos acogido, en esta semana de la juventud, y en esta época en que se celebra el Bicentenario de Juan Pablo Duarte, como una ocasión propicia para entregarle a estos jóvenes un reconocimiento del Senado de la República. En sus hombros llevan ustedes la responsabilidad a partir de este momento de recibir este reconocimiento de seguir siendo brillante, de seguir siendo talentoso, pero más que todo de seguir siendo ejemplares, de seguir siendo ejemplares ante toda esta juventud que viene a acompañarle a ustedes y que viene a decirle a ustedes que ustedes merecen su respeto, merecen su reconocimiento. Para el Senado de la República, en el momento en que nosotros sometimos esa resolución que le solicitaba al Pleno del Senado de la República Dominicana, reconocer a los jóvenes de la provincia de Valverde que se habían atrevido a asumir una responsabilidad tan extraordinaria, de hoy en adelante ustedes pasan a ser prácticamente héroes nacionales, héroes de la República Dominicana, porque cometieron actos heroicos que dañan el nombre de la República Dominicana por encima de las demás naciones del mundo, poseer nosotros una nación como la que tenemos hoy. Y esa nación que tenemos hoy, a través del Congreso de la República, le dicen a ustedes, ustedes en los bravos a los padres de la patria, de manera muy fundamental, a ese joven de un plato que fue Juan Pablo Juan. Felicidades y sigan adelante jóvenes de nuestro país y de nuestra patria. Siga esperando mucho de ustedes. Felicidades. Felicidades.